Bueno, y ahora sí, llegó el momento. Los cinco líos de lío, los cinco líos de lío. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, señores, que acá han llegado! ¿A quién le toca hoy? Los cinco líos de lío. Vamos a ver a quién le toca. Vamos, Barbie, cuenta con el sí va a ser. Puesto número cinco. Puesto número cinco. ¡Para y protege! ¡No, no, no! Escuchalo, miralo. ¡Christian Castro! ¡Como un pez globo! ¿Qué le pasó? ¡Pero se comió un lechón! Díganme, no, alguien, a ver. ¡No, no, no! ¡Qué maldad! ¡Está divino, bueno! Un poquito de pan. Sí, 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 sí. La promo, sí. La promo de Mirta Legrán parece. ¡Pobre Mirta! ¿Qué hizo eso? ¿Por qué se saca la remera? ¿Con qué necesidad tiene que hacerlo? Chicos, hay que ser libres. Hay que mostrar el cuerpo. Cada uno muestra. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Pero a mí me preocupa el pantalón de abajo, como que le ajusta un poco, ¿viste? Sí, bueno, la primera fila preocupa. O sea, todos lo cuestionan, pero hay una que lo banca. ¿Por qué lo bancas tanto? ¿Por qué lo bancas tanto, Tamara? Porque te invitó a salir. Es verdad. Porque me parece que uno se tiene que demostrar tal cual es y me parece que tener un poquito de chopera. ¿Por qué no? A ver. Igual te invitó a salir. No sé bien, no sé bien. A Teti no solo la invitó a salir, la invitó a viajar a Estados Unidos también. ¿Qué haces acá? Guarda, Tamara, queremos ese material. Y está acá con este calor, Dios mío. No, bueno. En exclusivo, ¿eh? Pero bien, bien, bien. Entonces, pará. Quiero los pulgares de ustedes. ¿Pulgar para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, sí, sí, sí. Aguante la panza de Cristian. Claro, que no tiene que haber discriminación para los panzones. Bueno, lo que pasa es que él es un chico muy coqueteador y que canta muy, pero muy bien. Bueno, señores, ahí está. Cristian Castro fue en un recital. No le importó nada. No, me encanta, me encanta. Vamos a meternos ahora en el puesto número 4 de los 5 líos de líos. Dale. Puesto número 4. Ahí está. Vamos, dale, meta y ponga nomás. Bueno, lo contamos a principio de la temporada. Yo insisto, redoblo la apuesta cuando calienta el sol. Y el sol sigue calentando. Y aunque no lo veamos, el sol siempre está. O el sol está caliente. O el sol está caliente. Hay un gran juego de histiriqueo. Vieron que estrenaron la revista ahora acá en la calle Corrientes, en Buenos Aires, después de una temporada de verano. Y mucho tiempo pasa. La señora Sol Pérez en el camarín del señor Federico Bal. Ellos tratan de desmentir, de patear la pelota. Cuando lo sacamos a Federico, ¿te acordás, Macu, que Fede nos dijo acá no hay nada? Que estaba con Bianca no sé cuánto. Claro, no está de novia. No soy otra chica. Bueno, a mí me parece que por ahí puede jugar a más de una punta. Puede jugar el truco también en el camarín. No sería la primera vez. Un chico joven, tiene mucha energía. No, pero no es para ella, ella puede buscar algo más. ¿Qué decís? ¿Qué le pongo a otra cosa para ella? No, no, ella pongo a otra cosa, pero no, ella puede apuntar a más. A un empresario. Ah, yo le pongo a Fede. Sí, sí, también. No te invito a salir Fede, no. No voy a decir más nada. Listo, es un sí, chicos. Es un sí de acá a la China. Es un sí. ¿Te invito a Federico? ¿Van a salir? No, 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 basta. Pásame ese teléfono. Pásame ese teléfono. El teléfono es peor que los cuadernos de centeno. A mí les digo algo, a mí la pareja me gusta y yo apuesto a que en el futuro terminen de blanquear y Federico va al cuente y diga que está saliendo con la señora Sol Pérez. Mientras tanto, esperamos eso. Vamos a un próximo puesto, querida Barbie, dale. Puesto número 3. ¿Qué tenemos por acá? Dale. Ah, les cuento, tensión absoluta. Escándalo en artear. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante el verano y hasta hace muy pocos días, yo les conté que Rocío Marengo se va a vivir y a trabajar a Chile. Sí, señor. Bueno, odiada la señora Florencia Trinidad porque el lugar que ocupaba Florencia Trinidad en el verano, cuando se fue a hacer temporada, se lo dieron a la señora Rocío Marengo. El odio de Florencia de la B para con Rocío Marengo. El primer programa de la temporada mandó un WhatsApp lapidario diciendo, acá la conductora del programa soy yo. Está bien. No, está bien. Y están los testigos. Pero bueno, a ver, hay que darle lugar también a las nuevas generaciones. Me parece que Rocío lo estaba haciendo muy bien. Le escribí... Bueno, pero Rocío Marengo no está en nueva generación. Se han pasado un par de generaciones, ¿no? Tienes razón, chicas. Tienes una milenia, los de 20 años. Pero para conducir, sí es nueva generación. Está bien, pero Flor tiene derecho en su programa también de decir quién quiere que la reemplace. Pero me contaron que también Florencia de la B tuvo problemas con Flor Ventura, otra chica que supo estar en el programa que ya tiene en Magazine. La cuestión es que Flor de la B no se llevaba nada bien con Rocío Marengo. Marengo todavía no habló, pero espérenme que Marengo hable porque va a tener que contar mucho porque Florencia de la B le hizo la vida imposible. Rocío Marengo, flor de tarde, flor de turra, dicen algunos. Señores, vamos a meter ahora así, tranquilitos. La conductora y la conductora. La conductora y la conductora. Y si no, tenés panelistas. Vamos al puesto número... Puesto número 2. Ahí está, otra historia. Che, todo mal. Qué hermana, Noel. La guerra de Río va a acabar. Una buena. Todo mal entre Nicole y Poroto. Escuchen. ¿Qué quieres probar? Que recorra tu mesa, que la ven tu ropa y toda tu miseria. ¿Qué quieres demostrar? Ay, parece que el problema está en la cuota alimentaria. Hace un año que según Nicole Neumann, el señor Fabián Parato-Cubero no le entrega la cuota alimentaria. Bueno, es lo que cuenta por lo bajo la señora Nicole Neumann. Si es así, es horrible. No, no, no es espantoso. Ahora, ella estaba saliendo con Matías Tassín, novio que le presentó una ex de Matías que es Jimena Varón. Se fue del programa de Vero porque no quería que lo conduzca Jimena. Lo quería, el lugar lo quería ella para ella. Me parece que le falta a Nicole para conducir. Me parece que no es una tarea que... Lo que pasa es que en otro reemplazo de Vero había conducido Nicole también. Bueno, ponele. Bueno, la cuestión es que está todo mal entre Fabián Poroto-Cubero y me parece que se viene de mando por alimentos de la señora Nicole Neumann al señor Fabián Poroto-Cubero. Bueno, ahora, guarda con esto porque esto va a tener rebuena que hablar porque es otro escándalo porque nos metemos ya en los cinco líos de Lío en el puesto número uno. Ahí está, vamos. Guarda que vengo. Esto, esto fue terrible. Esto ocurrió ayer después del programa de Oscar González Oro. A Mercedes le encanta esto. Sí, no, no, porque yo lo escucho. Ah, bueno. Resulta que termina el programa de Oscar González Oro. Una de sus columnistas es la mujer de De Sousa, uno de los dueños. La primera dama, que ahora se va a matar en la cárcel, a De Sousa, que está preso. Bueno, eh... Yo no conocía, Chico, perdón. Cambió, cambió locación. Julieta Camaño, parece que ya al aire hay una tensa relación entre conductor y panelista. Él la hace callar en varias oportunidades y ayer, fuera del aire, cuando termina el aire que González Oro dice, hasta mañana, delegas, delegas, delegas. Bueno, le dijo González Oro, querida, frená un poco porque acá el conductor del programa soy yo. Che, ¿cuánto problema con los lugares? Es terrible con los lugares y los egos. ¿Y saben qué le dijo él? ¿Qué le dijo? Él le dijo eso. Acá el conductor del programa soy yo. Y ella le respondió, pero así, impertérritamente, sí, pero yo soy la mujer del dueño. ¡Sí, pero yo soy la mujer del dueño! ¡Sí, pero yo soy el dueño que está preso! Julieta Camaño, yo soy el dueño. El dueño está preso y aparte está preso porque le debe a la FIP 10.000 millones de pesos y no sabe si va a volver a tener su radio, porque es muy probable que se la saquen como le sacaron hoy combustibles. Recordemos que eso usa ese socio de Cristóbal López. Sí, tendría que recuperar un poquito la humildad, la humildad Julieta, que supo tener en algún momento. Pero aparte no le suma al programa de oro, no le suma porque lee portales, pero no trae información nueva. No le suma ahora porque ya no es más la mujer del dueño. No, no, no trae primicia. Hay que decir también que todos le hicieron el juego mientras era la mujer del dueño. Hay que decirlo. La cuestión es que Oro no se la banca más y le dijo, pará, porque acá el conductor se dice, bueno, y yo soy la mujer del dueño. Un dueño que está preso, como dijo Mercedes. Bueno, que devuelvan la plata. Está todo el medio demasiado alterado. Está todo alterado. Y acá están los cinco líos de lío. Igual yo, hay novios que los ocultaría, Julieta, con todo respeto. De Sousa, yo no sé si es para andar haciendo bandera en mi novio o en mi novio. No, no es más mi novio, diría yo. Es el papá del hijo. Es el papá del hijo, su marido. El chico, pero está en cana. Sí. Me gustaron los cinco líos de lío. Me encantaron. Me encantan.